Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido bastante y que además ya os anuncié en un vídeo de favoritos que os iba a grabar cuando ya llevara pues unas sesiones, pudiera ver si me estaba yendo bien, no, que tal, mi experiencia y bueno pues contaros un poco con una base de conocimiento para poder hablaros de ello y es mi experiencia con los tratamientos que me estoy haciendo para la celulitis. En concreto y sobre todo me estoy haciendo el LPG, es el tratamiento base que me hago en todas las sesiones pero luego los combinan con otros tratamientos que van variando en cada sesión en función de pues el tipo o la zona que yo quiero tratar. Entonces bueno, espero que os guste, que os sea de utilidad, que os ayude también a resolver dudas que sé que me habéis preguntado bastante sobre esto. Os dejo por aquí mi Instagram por si no me seguís y queréis golismear mis fotillos y seguirme por allí. Y para los que ya seáis nuevos por el canal, mi nombre es Ana y tengo otro canal, también un canal de vlogs donde subo vídeos pues más informales, donde pues es una temática más de rutinas, de día a día y os cuento todos mis rollos que me van a andar pasando durante la semana. Así que si os gusta ese tipo de vídeos también, os lo dejo por aquí arriba por si queréis seguirme y nada, que no me enrollo más y vamos a empezar. Bueno, pues como os he comentado al principio, hace como un mes y medio o así que empecé a hacerme sesiones de LPG que es una técnica con maquinaria pero que no es agresiva ni es invasiva, o sea que es todo superficial aunque trabaja capas internas obviamente y que básicamente se trata, o sea perdón, consiste en aplicar durante... la sesión dura 15 minutos de LPG y entonces te van aplicando con la máquina como succiones por la zona que quieres tratar. En mi caso, las cartucheras que sobre todo donde tengo más celulitis junto con el glúteo. Entonces, pues eso lo que hace es succionar, que sobre todo las primeras sesiones son bastante dolorosas. Yo cuando veo a la gente que sube stories de que se están haciendo en LPG y te dicen no es nada doloroso, no duele nada. O nos están mintiendo o es que no tienen nada, nada, nada de grasa y por tanto no les duele. O no sé, pero duele, ¿vale? O sea al final las que tengáis celulitis o tengáis grasa acumulada en ciertas zonas, sobre todo las piernas, la parte externa de los muslos, no sé si lo habréis probado pero cuando os aprietan, os hacen un masaje o os apretáis la zona, duele. Porque al final es un acúmulo de adipocitos de grasa también que se acumulan por una mala circulación en la zona y duele al apretar en la zona. Entonces, claro, la máquina lo que hace es succionar y te la van moviendo todo el rato por la misma zona y duele bastante. En mi caso no llegué a tener moratones, pero por ejemplo una amiga que se lo está haciendo sí que le salieron mogollón de moratones y de hecho la primera noche no podía ni dormir del dolor. Yo no llegué a tanto, pero sí que es cierto que los dos siguientes días los tenía como la zona dolorida pero luego se va pasando y poco a poco es más soportable. Al final, pues conforme vas haciéndote las sesiones, la circulación va mejorando, se va reduciendo lo que es la grasa acumulada y entonces duele menos. Pero sigue siendo algo que es molesto, ¿vale? O sea no os penséis que es maravilloso, te hacen un masajito y no. O sea, por lo menos en mi caso, en mi experiencia, sí que es doloroso, soportable, pero duele. Primero te hacen esa parte de succión y luego te hacen como una parte como si fuera, no sé, como un masaje vibratorio también para movilizar toda la grasa y te lo van haciendo por toda la zona que quieras tratar y como os he comentado, mi caso es cartuchera y glúteo. Y después de los 15 minutos de sesión del LPG, que quise grabaros como se hace, pero es que no he podido porque siempre te ponen la luz súper oscura en la habitación entonces no se aprecia nada porque un día probé a grabar, dejé el móvil ahí grabando pero luego lo vi y no se veía nada, entonces pues no merecía la pena que os lo grabara y prefiero contaros un poco en lo que consiste. Después del LPG, allí lo que yo hice es cogerme un bono que tienen en el centro de estética donde yo me lo hago, que si alguna está interesada porque vive en Valencia o alrededores y quiere preguntarme pues que dónde me lo hago, etcétera, que me escriba por privado en Instagram y yo le contesto sin ningún problema porque bueno, al final también un poco por mi privacidad aparte eso no es ninguna colaboración ni nada porque las chicas del centro no saben ni que yo tengo un canal de YouTube, ni que tengo nada de nada así que esto es totalmente financiado por mi dinerito. Así que nada, eso, yo me cogí un bono que tienen ellas que son 15 sesiones de media hora y en esa media hora te hacen los 15 del LPG y luego los otros 15 te lo van combinando con otros tratamientos que tengan ellas en función de tu caso que ellas consideren que te va a ir mejor. En mi caso casi siempre me lo han combinado con envolturas que van variando el tipo de envolturas o con preso. Entonces la primera sesión que me hice me hicieron el LPG y la presoterapia que la presoterapia para los que no lo sepáis son como unas fundas que te ponen en las piernas, brazos y abdomen, en mi caso solamente abdomen y piernas, los brazos no y que van creando como una sensación de presión, ¿vale? Se va hinchando de aire y de agua y va deshinchándose entonces va como cuando te toman la tensión en el brazo, esa sensación de que se va hinchando y te comprime, ¿no? Y luego se deshincha, pues así, pero por todo el cuerpo y va haciendo como una onda, ¿no? Más a menos, más a menos y así mejoramos toda la circulación y sobre todo también sirve para ayudar a drenar toda esa grasa que hemos deshecho, ¿no? Que todos esos adipocitos que hemos eliminado, destruido, mejor dicho, con el LPG para que lo drenemos y lo expulsemos por la orina porque si no se quedan medio acumulados y cristalizan y entonces no estamos haciendo nada Entonces eso, me hice el LPG y la preso y luego el resto de sesiones me lo han combinado con envolturas que bien han podido ser envolturas reafirmantes, con activos reafirmantes envolturas reductoras Entonces nada, simplemente es como una especie de mascarilla que te ponen en la zona hay algunas que dan efecto calor, que pican que es una sensación súper desagradable, por lo menos para mí no me gusta nada y otras que son como una mascarilla que te ponen y que se seca y se queda como las típicas mascarillas de estas peel-off que las quitas como si fuera una máscara en la piel pues igual, pero en la zona a tratar Entonces lo que te hacen es ponerte primero un principio activo que es tipo aceite por la zona y luego ya te ponen la envoltura Y también una vez me hicieron un masaje linfático drenante con una piedra específica, creo que era cuarzo o algo así con un activo también concreto Y ayer que me hice la última sesión que tuve me hicieron el LPG y radiofrecuencia que es la única vez también que me han hecho radiofrecuencia que es ponerme la crema anticirulítica y luego con un aparatito que desprende ondas y calor te van, lo que hacen es estimular la síntesis de colágeno, de elastina y reafirmando la zona Entonces, bueno, pues lo que os he comentado sobre todo lo que hacen es primero los 15 minutos del LPG y luego te lo van combinando con otros 15 minutos de tratamientos que varían en función de lo que tú quieras mejorar o lo que tú quieras tratar Entonces, en mi caso, básicamente ha sido eso, ¿vale? La semana que viene, por ejemplo, me ha dicho que me volverá a poner preso porque así también de cada hora que ya hace calor yo tengo bastante mala circulación y me ayudará también al tema de pesadez y mala circulación de las piernas Así que, bueno, eso es un poco lo que consiste el tratamiento Precio En mi caso, a mí el bono de 15 sesiones junto con la malla del LPG porque la malla es una malla específica que tienes que comprarte porque es individual tuya, obviamente para hacerte el tratamiento la malla de normal cuesta como unos 18 euros y eso te va incluido en el precio con el bono de las 15 sesiones entonces, la verdad que quedaba, salía súper bien Me ha costado 336 euros en una zona concreta porque luego hay un bono que te puedes hacer en general cuerpo entero entonces es más caro pero si es una zona concreta del cuerpo es más económico y eso, 336 euros que sale a 22 euros con 40 por sesión que está súper bien porque ya una sesión suelta de preso o de LPG suele costar, pues eso, como 25, 30 dependiendo del sitio así que a mí me parece que estaba súper bien 22 euros me parece genial y te haces un tratamiento súper completo ella recomienda hacerla al principio dos veces a la semana por lo menos hasta que ya lleves 8 o 10 sesiones y luego ya hacerte pues una cada 15 días o una al mes dependiendo de tu caso pero en mi caso por tema de horarios y de que ya sabéis que estoy todo el día por ahí viajando y todo el rollo solamente podía una vez a la semana que normalmente son los viernes por la tarde cuando voy así que eso, yo lo he estado haciendo una vez por semana ayer que fue la última que me hice fue la séptima sesión y todavía me quedan pues otras 8 por delante y nada, a ver, resultados estoy contenta porque sí que me noto que bueno, pues me ha mejorado la apariencia de la zona es reducido porque ya se mide al principio antes de empezar el tratamiento y a la sexta sesión que es como un poco mitad de tratamiento y sí que reduje 2 centímetros o 3, no recuerdo en la zona de los muslos tanto en la parte media del muslo como en la parte superior entonces, bien yo la verdad que a simple vista no me había notado esa reducción pero cuando me midieron pues sí así que bueno, estoy contenta en ese sentido sí que es cierto que mi finalidad mi objetivo con este tratamiento no es reducir centímetros porque no estoy gorda ni considero que lo esté es mejorar la apariencia de la celulitis que al final da igual que estés delgada o no el 95% de las mujeres por desgracia sufrimos celulitis y esto es algo circulatorio, genético que ya es crónico de hecho, tampoco vamos a pensarnos que por hacernos este tratamiento ya vamos a acabar con la celulitis de por vida no o sea, hay que seguir con una buena alimentación hay que hacer ejercicio y hacerse este tratamiento ya no os digo con tanta frecuencia como me lo estoy diciendo ahora pero sí, lo que ellas recomiendan es que una vez que finalices como esas sesiones te hagas una al mes ¿vale? como mantenimiento porque al final esto es algo que ya tienes ya de por vida es así somos así el cuerpo de la mujer es fantástico entonces, bueno, pues de momento estoy contenta sí que he reducido, como os he comentado dos centímetros ha mejorado la apariencia pero también es cierto que como os he dicho bueno, a lo mejor mi expectativa era eliminar por completo esa apariencia y no, obviamente no lo he conseguido pero sí que lo recomiendo porque ha mejorado muchísimo porque sí que me ha hecho resultado de hecho, una amiga que se lo está haciendo el resultado en su caso es espectacular o sea, sí que se lo he notado muchísimo y bueno, también os estoy hablando de que llevo siete sesiones que son pues eso, mitad de tratamiento son pocas pero sí que ha mejorado bastante la apariencia de la celulitis y yo sí que lo recomiendo lo voy a seguir haciendo y además una vez que finalice el bono de 15 sesiones seguramente que me coja para seguir haciéndome el mantenimiento una vez al mes yo en casa también estoy utilizando dos productos en este caso para mantener y para reforzar el efecto del tratamiento que ellas también recomiendan que en casa se utilice una crema creo mucho que en sí en los cosméticos para la celulitis o sea, ya sabéis que yo soy una friki de las cremas y sí que considero que a nivel de rostro o de cuerpo utilizar buenos productos cambia muchísimo el aspecto de la piel pero en lo que es crema anticeulítica creo que es algo como muy pues eso muy profundo muy a nivel circulatorio que un cosmético no llega pero sí que puede ayudarnos a mejorar a por lo menos a nivel superficial la apariencia y la textura de la piel y bueno pues si podemos potenciar un poquito el efecto de lo que ya nos estamos haciendo en el centro pues mejor así que os cuento los dos productos que yo estoy utilizando en casa para un poco todo este tema de celulitis reducir y reafirmar la piel por una parte este que ya os lo enseñé en un vídeo de favoritos que estaba empezando a usar que es un gel reductor abdominal específico para la zona del abdomen porque yo aunque es cierto que donde tengo más celulitis es en la cartuchera y en el glúteo donde más acumulo grasa es en el abdomen y en los flancos más acumulo a ver entenderme vale o sea me refiero un poco porque sabéis que cada persona pues normalmente las mujeres tendemos a acumular la grasa en la zona de las cartucheras de los glúteos pero en mi caso es al revés es en la zona central del cuerpo no podría ser en el culo aunque me vendría genial pero no en la barriga es de la marca de mi rebotica lleva carnitina fucus mentol cafeína o sea como un montón de activos drenantes y que activa la circulación huele a mentol súper rico o sea si os gusta el olor mentolado os va a gustar es un gel muy 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 fresquito que se absorbe rapidísimo me encanta lo del dosificador lo sabéis y bueno sí que es cierto que he notado que he reducido lo que es un poco abdomen pero también os tengo que decir que obviamente también creo que tiene que ver con la alimentación me de mis caprichos como todo el mundo porque a mí me encanta comer y me como como 3 o 4 onzas de chocolate al día más otras cosas pero sí que por lo general en el día a día intento comer bastante bien entonces creo que un poco eso es lo que yo también he notado pero bueno también tendrá que ver el haber utilizado este producto y sobre todo también la apariencia de la piel así que bueno quiero decirte si tampoco es una cosa que sea una necesidad extrema pues bueno pues yo no me compraría este producto porque no es una necesidad o algo que me preocupe muchísimo en mí y que creo que hay otras cosas que se pueden hacer que se van a notar más pero bueno como complemento y si podéis si queréis y cuantas más cosas mejor pues sí que está bien pero bueno tampoco es una cosa que diga oh sí me ha encantado es milagroso es favoritísimo Dios no entonces quiero decirte cuando algo es así yo os lo digo y soy la primera que soy muy intensa con esto pero cuando no pues tampoco me voy a engañar es que la realidad y es un poco no va mal pero tampoco es una cosa que diga wow vale y luego el otro producto que estoy utilizando pero este sí que no os puedo hablar mucho sobre él porque solamente lo llevo utilizando como una semana es este anticelulítico de Etiomucase que es es una crema anticelulítica con activos reductores que se vende en farmacia y bueno la verdad es que había oído hablar maravillas de esto yo ya llevaba tiempo queriendo buscar una anticelulítica pero no sabía muy bien cuál y bueno al final tampoco ni quería gastarme mucho dinero pero quería que tuviera buenas opiniones entonces bueno como al final yo trabajo en el sector farmacéutico pues he ido tanteando y preguntando a pues a chicas que yo tenía confianza de las farmacias que visito que si habían lo habían probado si conocían de gente que lo habían probado y se habían hablado bien del producto y bueno la verdad es que me dijeron que iba bastante bien yo al principio me iba a comprar un pack que iba esta crema y un stick que ponía para zonas rebeldes pero me dijeron que el stick la verdad que no se notaba nada y que la que sí que se notaba era la crema así que me compré un pack doble que iban dos cremas como esta de 200 mililitros me costó 30 euros así que bueno está bastante bien porque te sale cada bote de este 15 euros me parece que está muy bien para una anticelulítica y que si va bien pues oye me parece que está estupendamente bien de precio una textura súper ligera se absorbe muy rápido no es nada pringosa ni pegajosa huele bastante bien no es ni de efecto frío ni de efecto calor que yo odio esos productos y tiene como unos granulitos cuando lo pones muy pocos eh pero tiene como unos ligeros granulitos cuando te lo aplicas que se notan y se van deshaciendo cuando vas masajeando la zona así que bueno está bastante bien lo que hago es aplicarlo en muslos, glúteos y ya está porque el abdomen me pongo la otra dando masajes circulares de manera ascendente y ya está se absorbe muy rápido me lo pongo todas las noches y si algún día me acuerdo por la mañana y tengo tiempo me lo pongo también por la mañana lo ideal sería mañana y noche pero bueno yo por lo menos de momento por la noche sí espero que que bueno que os haya sido de utilidad que os haya aclarado dudas que os haya ayudado un poco a pues haceros una idea un poco de cómo está el tema de los precios de en qué consiste el tratamiento si a mí me ha funcionado o no y nada que si tenéis cualquier duda dejadmelo en los comentarios y si conocéis algún tratamiento o alguna crema que os haya encantado y que podamos todas beneficiarnos de esa información no dudéis en compartirlo por favor que compartir es de guapas y es vivir así que nada dejad los comentarios también y que os mando un beso gigante que muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Muah!